Tengo que detonar ¡Vamos, Haru! ¡Te vamos a romper el orto! Ah, ¿te toca el harambi? ¿Me toca el harambe? ¡Me toco el mono! ¡Sí! Ahora sí te viene la venganza ¡Pero la puta madre! ¡Vamos el harambi! ¡Ah, rayos! Para este está el voice chat Te delata el cual te toca ¡Ah, me acordaba! Ah, ¿sí? El voice chat ¡Sí! Era arriba ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¿Qué hace la otra? ¡Reportenla! ¿Por qué se lo suicida? Me caí Me caí Sí, sí, sí Me caí Mira Me está regalando aquí Sí, sí Le va a caer un report Eso lo hago cuando estoy jugando sola Y veo que se mueren las tres mails Sí Va, cuatro Bueno, sí Es que yo ya vi el futuro Entonces Qué futuro Mira, ahí está Ya nos vemos ¡Ay! Me caí ¿Qué? ¿Qué? Duarte ¿Qué? W Jejejejeje Todas las reglas morbadas Jejejeje Todas las esquivaditas le tenéis Chabón, nos vemos Ah, me... me rompa en el culo Que genial Ahora que le falta una carne Vamos a ir para acá Ay, lo perdí ¡Vamos! 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 Tienen medio atrapado Me metió la trampa Ahí Está calculada ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ay! Me quedé mostelado, se le voy... ¡Uhhh! 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 ¡Está nuevo! ¡Bueno! ¿Cuántas meas hay en este juego? ¿5 o 6? ¡¿5 o 6?! ¡Más o menos! ¡La asaltada esa no la tenían! ¡No! ¡No la asaltada con carne! ¡Ahhh! ¡Chau! ¡Nos vemos en mi casa! ¡No! ¡Me quedo arriba del techo, boludo! ¡Y luego corre! ¡Por favor! ¡Estoy en su carne, eh! ¡Todo bien! ¡Ay, hija de puta! ¡Estamos promuertos vos! ¡Llego a escondida, mirando como se mueren todos! ¡Estoy saliendo! ¡Viene por uno en mi casa! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Pero no va a llegar! ¡No va a llegar! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Y no, no estaba por ahí! ¡Jijiji! 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 ¡Te odie è! ¡Maldita chinaipa! ¡Ah, bueno! Me juego toda la pared! ¡Jaagia! Pero qué gorda chilaipa, con un muro en todas las gavias. Es una chilaipa loca. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos todos los kids, le meto en el aire. ¡Suscríbete! Le falta una que estaba en medio, eh, cuidado. ¡No! ¡Le puse una de las paredes! ¡Las cosas madre! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no estoy por ahí! ¡Tengo uno más voy! ¡Ay, la risa! ¡Me da un miedo la risa, boludo! ¡Ay, me quedo enganchado! ¡Vamos ahí! ¡Otra vez gané con Vinito Super! ¡No! ¡No me morí ni una vez, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jeige! ¡Ja, ja! Ya bueno Rechaza todo el orgullo ¿Eh? Rechaza todo el orgullo ¿Qué? Decime boluda, porque no te escuchaba por los auriculares Rechaza todo el orgullo ¡Ah, muy bien! Así volviera ¡No! ¡No! ¡Maten ese bono de mierda, pobido! Ah bueno, ¿qué le pasao? ¡Que no me entró el shit! ¡Mau dioso! ¡Mau dioso! ¡Comelas! ¡Mau dioso! ¡Mau dioso! ¡Mau dios! ¡Mau dios! ¡Mau dios! ¿Por qué tiras esa trampa ahí? ¡Mau dios! ¡Ven vidéo! ¡Mau dios! ¡Rat bichis! ¡Nos venimos verga! ¡Ole! Todavía se fue de esta monta ¡Ponelo! ¡Suscríbete al canal!